Es bueno tener este tiempo en el que paramos, en el que todos paramos y bueno, para vivirlo realmente como un encuentro con Dios, un tiempo de interioridad. Por ahí como acá en Tandril podrían concentrarse varias palabras. Una es hospitalidad, porque viene mucha gente de afuera. Otra es trabajo, porque mucha gente trabaja mucho en estos días, más que el resto del año. Y la otra palabra es fe, como también es un tiempo especialmente para el encuentro con Dios, para profundizar desde un sentido espiritual. Así que bueno, yo creo que esas tres palabras caracterizan la Semana Santa acá. Vos decías varias palabras, pueden asociarse con la ciudad. Y uno piensa también hospitalidad y reunión, ¿no? Tantas familias que se juntan, tantos parientes, amigos. Sí, mucha gente que por ahí viene de afuera en familia, ¿no? O gente de acá que recibe, ¿no? O gente que vive en ciudades cercanas y vienen o por el jueves o por el viernes en familia, ¿no? También a tener su momento religioso. Y que eligen acá, que eligen acá, porque bueno, realmente el Calvario nos atrae, nos convoca. Este, tuvimos anoche, fue muy linda la muestra fotográfica en el museo. Un museo arte religioso. Bueno, que va a permanecer abierto, ¿no? Todos estos días, de mañana, de tarde, ¿no? Son más de 50 fotografías hermosísimas, tanto de los lugares de aquí, de fe, como de la gente expresando su religiosidad. Todo nos ayuda para vivir este clima de encuentro con Dios, de una conmemoración que no es, podemos decir, no es algo anecdótico, ¿no? Sino que, bueno, la pasión sucede hoy. Darse tiempo, Marcos, para un momento tal vez de retrospección, de recogimiento, un tiempo para compartir a través de todos estos actos culturales que decís. Buscarse momentos. Exactamente. Y bueno, y para eso, bueno, todos los templos van a estar abiertos todos estos días. Los sacerdotes, bueno, el trabajo que más horas nos llevan estos días es recibir para poder celebrar el Sacramento de la Reconciliación, que este es un tiempo fuerte, que uno está más sensibilizado, ¿no? Y bueno, después, cada día tiene su celebración. El jueves, con el lavatorio de los pies, mañana viernes viene el carvario, la procesión, los templos también. Y el sábado, la celebración central, que es la Vigilia Pascual, ¿no? Que yo, al que nunca ha podido hacerla, se la recomiendo. Diez de la noche. Diez de la noche. También otros templos hay más temprano. Pero bueno, uno entra con el templo a oscuras, con la luz, recordando cómo Jesús viene a disipar las tinieblas del mundo y del corazón, ¿no? Así que, bueno, eso. Y el domingo de Pascua. Y el domingo de Pascua, así es. Es como se acostumbra a regalar huevitos de chocolate. Bueno, es un símbolo de la vida nueva que nace, la vida en abundancia que nace, ¿no? Así que, bueno, un poco eso, ¿no? Para el que eligió Tandil para descansar, para recorrer, bueno, que sea un momento religioso también, que es el momento fuerte, ¿no?